¡Es el momento! ¿Qué? ¿No puedo explotar? ¿Por qué madres vuelo? ¡Uy! ¿Cómo madres hiciste para que los mobs se intercambiaran habilidades? Según tu la combate update era buena idea, todos cometemos errores. ¡Tus papás! ¡Ese era el error! Bueno, si no puedo explotar, te pego. ¿Verdad? No tengo brazos. ¿Sabes qué? Mejor me quedo aquí arriba viéndote feo. Esto me pasa por tener Minecraft pirata. Bro, ayuda, me siento bien raro. ¿Raro? ¿Cómo? ¡Qué madres! ¿Qué es este poder? ¿Puedo volar? Tengo las habilidades de un ghast. Por esto dejaré de ser inútil. ¡Ay! ¿Qué pedo? ¡No puedo volar! ¡Mira un zombie! ¡Hasta crees! Yo lo mataré primero. Cambié con una araña. Puedo escalar paredes. ¡Qué padre! Y yo con un enderman. ¡No! ¡Ese es mi kill! ¡Le dispararé una bola de fuego! ¡Ay, güey! Me derretí. ¡Hay que atacar! ¡Deja de cosechar papas! Cambié con un aldeano. Es para reproducirme. Interesante oración. ¡Reacciona! ¡Llegó el jugador! ¡Ey! Te vendo a totem. ¿No está más fácil que hacer raids? Va, nuevo esclavo. ¡Pero protégenos, desgraciado! Pedro, ataca a la aldea. Invocaré vexes para defender. ¡Ah, pedra! ¡Inútil es no bater a los aldeanos! ¡Ah, te pido contra mí! Hoy sí te mataré, Wither. ¡Qué madres! ¡No hago nada! ¿Pero dónde se fue? Me camuflé en una piedra. ¡Pero eres un silverfish! ¡Sal, cobarde! Tengo los poderes de un dios. Cambié con un Wither y estoy atorado en este bloque y ya no tengo el poder para salir. ¡Sáquenme, cobarde!